Muy positiva la reunión con la Presidenta de la República para mostrarles nuestro proyecto de disponer de un hospital clínico universitario en Antofagasta partiendo con un comodato del actual hospital regional que el año 2018 ya va a estar desocupado en consecuencia eso permite que la universidad colabore en el ámbito docente asistencial de la región de Antofagasta fundamentalmente en ampliar su matrícula en carreras del área de la salud y a su vez la formación de especialistas por lo tanto es un polo de desarrollo importante para la región así lo ha visto la Presidenta y tenemos que tener mucho cuidado en lo que es la formulación del proyecto para su financiamiento